hola y bienvenidos a otro vídeo programa unas imágenes muestran como un cuerpo luminoso aéreo es atacado e intentado derribar lo que estamos viendo es supuestamente el ataque del ejército iraní a un ovni lo más increíble que todo esto no haya salido en los medios de comunicación que raro verdad pues no extrañéis que esto suceda más a menudo de lo que pensamos esto sucedió hace unos días el 7 de septiembre del 2019 en la ciudad de sarabán en irán fue publicado supuestamente por los cuerpos de la guardia revolucionaria islámica de irán en el que disparan contra un ovni luminoso y brillante con forma de boomerang podemos ver como un intenso ataque con artillería pesada contra el objeto volador muy brillante y luminoso y con una forma de boomerang como ya hemos comentado anteriormente el ejército iraní creyendo que es una aeronave espía no tripulada enviada por los eeuu intentan derribarlo lo más increíble es que el objeto en pleno vuelo está realizando maniobras evasivas y sencillamente digamos que como que juega con sus agresores evadiendo sin ningún tipo de problemas las ráfagas de artillería que les están intentando derribar es evidente que durante el vídeo el objeto no es alcanzado en ningún momento a pesar de ser ciertos los disparos realizados esto demuestra que no se trataría de una nave espía no tripulada porque en todo caso esto hubiera sido alcanzada visto el brutal ataque en mi opinión se trataría de una nave alienígena con una tecnología tal que el armamento del ser humano no es capaz de infringir ningún daño la persona que grabó este vídeo con su cuenta de twitter denominada si lo traducimos sería líder supremo de irán habría grabado el vídeo original en la mencionada ciudad de sabrán pero creyendo que era un avión no tripulado espía del ejército de los eeuu también existe un hilo de comentarios entre él y otro usuario que indican que él no era consciente de las teorías que rodeaban a los vehículos aéreos anómalos cuando grabó y subió el vídeo que fue con este encabezado hubo de reconocimiento de los eeuu en la frontera de saravancistán baluchistán anoche y nada sobre ningún vehículo aéreo anómalo o en otras palabras lo mismo su ignorancia sobre el tema de los optimis le hiciera a pensar que fuese un avión espía pero siempre hay otras opciones o se trataría de un vídeo falso o editado o simplemente no se trata de un drone o al menos de los que conozcamos sería bastante inusual porque el material del que estaría compuesto este supuesto drone muestra que refleja intensamente la luz o posee luz propia no hay objetos conocidos que emitan luz en toda su estructura y mucho menos si se trata de un avión espía por otro lado el vuelo realizado por el objeto es espectacular muestra excelentes maniobras evasivas contra los ataques desde tierra si es algo real estamos frente a tecnología impresionante sería totalmente lógico que fueras a espiar y tuvieras las luces encendidas de tu avión vehículo linterna etcétera de momento nadie ha salido afirmando que se trata de un fake que ya sabemos que cada día los hacen mejor o para hacer los vídeos virales o para desacreditar a los auténticos a mi parecer muy posiblemente sea un vídeo real pero no interesa a la élite que se divulgue mucho y más teniendo en cuenta que se haya producido en una zona de conflicto bélico como siempre ustedes tendréis vuestras propias opiniones bueno amigos y hasta aquí este vídeo programa espero que os haya gustado sacar vuestras propias conclusiones y nos vemos en el siguiente hasta luego